Bien, acabamos de pasar a una presentación donde observábamos unas definiciones del error tipo 1, el error tipo 2, la potencia de la prueba, qué significan, etc. Y llegábamos, bueno, y algunas aseveraciones donde se menciona que el ritual de las pruebas de hipótesis tradicionales definitivamente ya no nos aportan en la investigación científica. Y llegamos a esta dirección, el cual está en la presentación y aquí la observa en la parte superior. Pero, ¿qué nos dicen en esta página o qué podemos observar para comprender un poco más el tema de la potencia y demás aspectos relacionados? Pues bien, aquí tenemos esta página, usted sí, página sí, y aquí tenemos algunos elementos para definir la potencia de la prueba. Vamos a mirar aquí con Power, Power es la potencia. En este ejemplo tenemos el nivel de significancia, que es el error tipo 1, en un punto 0.5 lo puedo cambiar, lo puedo mover. El tamaño de la muestra es muy pequeño, en este caso, y el tamaño del efecto grande. Para identificar este tamaño, este tamaño de efecto de Cohen, observen el tamaño aquí, el rojito, el beta, perdón, en este azul, está amplio, grande. Vamos a mirar, aquí en la parte inferior, cuánto es la potencia. La potencia está 0.8, se ve muy buena. ¿Por qué se ve buena con un tamaño de muestra tan pequeño? Porque el valor de D, que es estandarizado, que es el tamaño del efecto que quiero definir, es muy grande. Si yo disminuyo este tamaño del efecto, que yo lo quisiera para moderado, que hablan de 0.30, por ejemplo, vamos a colocarlo por aquí, 0.30. Entonces, este sería ya el tamaño del efecto que voy a identificar. Y en ese caso, con un tamaño de muestra de 20, mi potencia de prueba sería solamente del 27%, porque el error tipo 2 es del 73. El alfa no lo hemos tocado. Entonces, el error tipo 2 crece, este no tenemos nosotros forma de cálculo en lo general. Entonces, es el manejo. Si yo quiero aumentar el tamaño de la diferencia de Cohen, el tamaño del efecto, bien sea por diferencia de medias, de proporciones, o la diferencia entre un promedio con respecto a un valor hipotético, etc. Si este tamaño disminuye, yo necesito crecer un N. O bueno, dependiendo de cómo sea, vamos a hacer un ejemplo con famoso 100. Bueno, en este 100, vamos a mirar acá, mantuve lo otro, quieto, ya la potencia de la prueba es 85. ¿Esto para qué me sirve? Esto, de todas maneras, yo podría identificar un N y apoyarme en S para luego buscar un muestreo adecuado. Por lo tanto, dependiendo del N, dependiendo de este tipo de error que yo quiera identificar, calculo la potencia. Veamos otro ejemplo más. Yo quiero identificar un error del 15%, que podríamos decir más o menos bajo. Aquí está, del 15% o no, del 15. La distancia de Cohen de 15. Ahí, la potencia, el tamaño de muestra de 100, la potencia disminuyó a un 32%, muy bajita. Es una potencia baja. Por eso, en los artículos hoy por hoy nos dicen, bueno, cuál fue la potencia de su estudio. Entonces, para eso, si quiero identificar un tamaño de muestra pequeño, debo de incrementar más mi N. Voy a ponerlo aquí en 172 para ver qué me da. Y ya la potencia va en un 50. Por lo tanto, definitivamente, para identificar un tamaño de muestra de ese estilo, perdón, un efecto de ese estilo, aquí todavía está muy pequeño. Debería subirlo aún más. Mucho más, según esto, porque lo tengo muy bajito. Pues bien, también puedo hacer otros cálculos. Estimar con el alfa, hacer ensayos con el alfa y cómo se mueven los otros indicadores. Por ejemplo, si yo incremento el alfa, pues también la potencia probablemente aumente. Vamos a mirar aquí. El tamaño del efecto está muy bajo. Pongámoslo de nuevo al punto 22. Y en ese ejercicio, la potencia ha subido, un tamaño de muestra de 200. Yo puedo mover, ah, subamos esta potencia para ver cómo me sirve lo otro. Si yo quiero una potencia del 80, que es lo que dice la teoría, pero que no tiene que ser siempre así, pero al menos a sus alrededores, entonces tengo un tipo de error del alfa del 2%. Mejoró. O podría pensarse en ese estilo. Ahora, si yo quiero hablar es del n, que es un punto relevante. En el n, aquí en el ejercicio que tenemos planteado en la calculadora, venimos para un tipo de error del 20%, 200, pero si yo quiero estimar es el n, veamos lo siguiente. En la potencia del punto 80 se mantiene, un nivel de significancia, pongámosla del 5%, está bien, y un tamaño del efecto, tal vez un poco mayor, 25, como ejemplo. Acá estaríamos hablando de que necesito una muestra de 126 aproximadamente. Conclusión. Acá tenemos en esta calculadora forma de estimar la potencia de la prueba, que es esta, dependiendo del nivel de significancia, dependiendo del tamaño de muestra y sobre todo del tamaño del efecto. Si este tamaño crece, mi potencia seguramente va a subir, o si subo el tamaño de muestra. Aquí tengo un tamaño de fuerza de, perdón, una potencia de prueba de 96%, muy fuerte, porque el tamaño del D es grande y el tamaño de muestra también se ve grande. Si, entonces yo miraría, bueno, bajemos un poco al 114, y de esa manera la potencia seguramente disminuirá, pero ¿hasta dónde? Hasta el 94. Se puede mantener acá el tipo de error del 5, por lo tanto, esto es lo que podemos usar como potencia de la prueba, previo a realizar incluso un estudio, a ver cuánto es nuestro tamaño de la muestra adecuado. Ahora, insistiendo, puedo maniobrar esto y voy estimando, o el nivel tipo, o el error tipo 1, que es menos probable que estemos acostumbrados a moverlo, aunque no es de costumbre, es lo que necesitemos. El N es fundamental, lo puedo hacer previo a la investigación, esto se trabajó también en el curso que mencioné de preparación de datos y potencia de prueba con SPS, lo hicimos, como en este caso que se puede hacer, antes de realizar la investigación, o insistimos muestreo tradicional, o como debe ser, y después de ver el N es real, porque una cosa es lo que se ve por el tamaño de muestra previo, otra cosa es lo que es real, cuando ya se termina el estudio, y vemos la verdadera potencia. Esto es útil tenerlo en mente. ¡Gracias! ¡Gracias!